Balmora estuvo en nuestro puerto por más de nueve horas. Los turistas que viajaban en esta lujosa embarcación pudieron conocer lugares como el Museo Etnográfico Canseví, Ciudad Calfaro y la zona rural de Manta. Todo esto coordinado por el municipio y la operadora Metropolitan Touring. Este crucero arribó al puerto el día hoy aproximadamente a las 8 de la mañana con 500 turistas y 300 tripulantes. Lo que buscamos es que haya imagen, actualmente estamos exigiendo por ejemplo a los artesanos que van a participar con nosotros unificar la tonalidad de sus colores en lo que respecta a sus herramientas de trabajo, sus carpas, sus parasoles. A partir de la próxima feria van a ser cambiados en su mayoría a un solo color azul estándar que le estamos exigiendo. Otro de los puntos que pudieron conocer fue la feria artesanal donde aproximadamente 50 comerciantes expendían ropa como ponchos y bisutería hecha a base de piedras naturales y plata. Además de pinturas que muestran paisajes de nuestro país. Venimos de la sierra, de lo que es provincia de Cotopaxi. Este trabajo viene elaborado por nuestras manos de comunidad de Tiwa, es de pueblos indígenas de Quichua, de Tiwa. Venimos a ofrecer a los turistas indicar de lo que es campo, de lo que como es campo del Ecuador, campo indígena, como se vive. Cada cuadro está demorando unos dos días un cuadro de estos. Un cuadro de estos no es tan fácil coger y pintar, vale unos 30, 35 dólares. Solo hemos estado aquí por 45 minutos y es un poquito temprano para nosotros decir. También es domingo y todo está cerrado, pero es completamente entendible. Solo hemos visto el mercado artesanal que ya hemos disfrutado, pero no hemos visto la ciudad. Quiero decir, solo estamos aquí por tres o cuatro horas, quiero ir a ver su iglesia. Sí, se ve muy bonita la iglesia, pero solo nos quedan 30 minutos más. Lo que estamos diciendo es que nos encantan las artesanías, pero como les decía, esto es todo lo que hemos visto hasta ahora, pero estamos muy impresionados. Las medidas de seguridad que se prendieron fueron el control de tránsito y la vigilancia del cuerpo policial. Se espera el arribo de otros cruceros a lo largo del año. El próximo está previsto para el mes de febrero. Alex Bailón, Ahora Simanta. ¡Gracias!